Mediante un encuentro cultural con actividades artísticas, exhibición y venta de artesanías de los pueblos indígenas de la región brunca, así como la prestación de servicios en salud y charlas educativas, la Caja Costarricense de Seguro Social conmemorará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas este viernes 9 de agosto. De acuerdo con la directora interina de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca, la doctora Pamela Aguilar, ese día se realizarán exámenes de la vista y también de laboratorio. Se brindará atención en odontología, toma de signos vitales, vacunación y electrocardiogramas. En Costa Rica existen ocho pueblos indígenas, la mayoría en la zona sur, Cabecares, Bribris, Novebuglé, Terrabas, Obrorán, Borucas, Huetares, Malecus y Chorotegas, quienes habitan en 24 territorios y hablan diferentes idiomas. La Caja Costarricense de Seguro Social, en su mejora continua de prestación de servicios de salud y de pensiones, se suma a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con ello buscamos respetar, reconocer la diversidad cultural de los pueblos indígenas que tenemos en el país. Debemos recordar que son ocho pueblos indígenas que viven con sus prácticas, creencias, costumbres, tradiciones. Para la doctora Kenia Quesada, la coordinadora del Programa de Normalización para la Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas de la Caja, unirse a esta conmemoración es visibilizar, reconocer y respetar la diferencia cultural de los pueblos indígenas. Nuestra institución para esta fecha estará desarrollando una serie de actividades en las cuales queremos precisamente buscar que las personas indígenas puedan sentirse conmemoradas, celebradas por la institución y que además estamos buscando aproximarnos a esa pertinencia cultural que se debe tener en la prestación de los servicios de salud que se ofrezcan. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para dar a conocer las necesidades de estos grupos poblacionales y además reconocer su aporte a la diversidad lingüística y cultural. La caja motiva a todos los habitantes de Buenos Aires y sus cercanías para que conozcan más de cerca las culturas indígenas y aprovechen la oferta de servicios en salud que estará disponible este viernes 9 de agosto desde las 7 de la mañana en el Salón Multifuncional de Terrava Centro. No es necesario tener una cita.